¡Golazos del fútbol argentino! Hola, estos debates de fútbol, soy Alan y en esta sección te presento las joyitas de fútbol argentino. Arrancamos la sección con un maravilloso tanto del Patito Rodríguez a Olimpo de Bahía Blanca. El contexto es hermoso, todo bien fútbol argentino. Independiente se enfrentaba a Olimpo en Bahía Blanca por la fecha 14 del clausura 2011. En el segundo tiempo, Patricio Rodríguez choca fuertemente con el defensor Aguirre y se ve obligado a ponerse un vendaje en la cabeza, de color rojo, para ponerse a tono con el partido. Pilotazo de Mareque, la peina al Kuki Silvera y la agarra al Patito. Amaga uno, amaga otro, engancha y eluda al arquero. Golazo para darle la victoria al club atlético independiente de Avellaneda. Y esto fue...